¿Nos escuchas? Sí, escucho muy bien, presidente. Gracias. Perfecto. Pues, si estamos en condiciones, arrancamos. Excelente. Muy bien. Pues, buenas tardes, Daniel García. García, sea bienvenido a esta etapa de entrevista dentro del procedimiento de selección, designación y, en su caso, ratificación del cargo de consejerías electorales. Para lo cual, en el presente panel estaremos formulando una serie de preguntas que tienen como finalidad conocer qué cuenta con el perfil que cumple criterios, competencias y aptitudes de idoneidad para desempeñar el cargo referido. En ese sentido, solicitamos que las respuestas sean muy concretas para aprovechar de mejor manera el máximo de 10 minutos que durará esta entrevista. El tiempo empezará a correr en cuanto se inicie la respuesta a la primera pregunta y la entrevista la vamos a formular dos integrantes del Consejo General, el consejero Abel Muñoz y su servidor. ¿Alguna duda respecto a la mecánica de la entrevista? Ninguna. Todo muy bien. Gracias. Perfecto. Pues, entonces, iniciamos. La primera pregunta es, ¿por qué aspiro a ocupar el cargo de consejero electoral en un consejo distrital? Tengo los conocimientos, la capacidad, la experiencia, en un sinnúmero de procesos electorales, tanto en la institución electoral federal y en esta, que es el Instituto Estatal Electoral. Entonces, me aprecio de tener estas habilidades, todas estas herramientas para aportar todo este bagaje y experiencia en este fin, en este objetivo fundamental, que es la renovación de los poderes, en este caso del Poder Legislativo y de los siete ayuntamientos del Estado de Baja California, presidente. Gracias. ¿Qué le aportaría, Daniel, a un consejo distrital, considerando su experiencia personal y profesional? Considero que cumplo con el perfil de liderazgo para coordinar los esfuerzos de un órgano colegiado. Me aprecio de contar con el TEMPLE, la suficiente capacidad, experiencia con los órganos colegiados. Permítame, aquí se me apareció, ya lo quité, una pantallita. Para dirigir estos esfuerzos, también conozco la participación de los partidos políticos en los procesos electorales, particularmente en los órganos colegiados, al personal, a los consejeros electorales. Entonces, yo cuento con esas habilidades y destrezas que me han formado a través de muchos años. Es mi especialidad el derecho electoral. Teoría y práctica han sido mis quehaceres fundamentales en la vida profesional. Gracias, Daniel. ¿Nos podría poner un ejemplo de un conflicto entre dos o más personas, puede ser electoral o no electoral, en el que derivado de la intervención que haya tenido, se haya solucionado? De esta manera que identifiquemos esta habilidad, pues, para negociar y conciliar. Entonces, sería un ejemplo concreto de un conflicto, cuál fue la intervención y cuál fue el resultado positivo derivado de esa intervención. Bueno, uno que me satisface mucho es cuando se discutió en el Consejo pasado una iniciativa de reforma a la Ley de Participación Ciudadana. Mis pares consideraban que la participación ciudadana no era materia electoral. Y así también coincidía el jurídico del Instituto Estatal Electoral. Yo insistí mucho en que debiera pasar por el tamiz del Pleno del Consejo General. No obstante, se envió la iniciativa y entonces, al no poder disuadir, al no poder, pues, hacer que mis compañeros tomaran la decisión correcta, entonces, finalmente, el tribunal consideró que sí era materia electoral. Entonces, por primera vez en Baja California, la participación ciudadana en esos instrumentos que conocemos, que es el plebiscito, referéndum, iniciativa ciudadana, consulta popular, etc., ya están considerados como parte del derecho electoral en nuestro estado. Y es una satisfacción, ¿verdad?, que me queda en mí que hacer como consejero electoral del Consejo General Electoral del Instituto. Gracias, Daniel. ¿Puedo dar un ejemplo ahora de la experiencia del trabajo en equipo, de coordinación, de grupos de personas? Bueno, como presidente de la Comisión del Régimen de Partidos Políticos, en mis inicios, se estableció una serie de mecanismos a través del diálogo con partidos políticos, tratándose de una diversidad de acuerdos por tomar, entre ellos lo que serían las candidaturas, por ejemplo, y yo una serie de aspectos relevantes, tratándose de los intereses de los partidos políticos, principalmente en esa área es donde me he desenvuelto con mayor atino. Gracias, Daniel. Por último, en los 30 minutos, segundos que me quedarían, si nos puede decir qué tanta disponibilidad tenemos para ocupar un cargo como es una consejería de instituto, de acuerdo a los compromisos profesionales y personales. Cuento con la disponibilidad plena para ejercer un cargo de esta naturaleza. Considero que son un poco más de cuatro meses de intenso trabajo y que es muy exigente. Estoy consciente de la exigencia de una consejería, y ya no se diga, pues, como consejero presidente o coordinar los esfuerzos conjuntos de la ONU colegiado. Tengo la disponibilidad de tiempo suficiente como para dedicarle todo lo que sea necesario. Así lo podría decir, todo lo que sea necesario para cumplir a cabalidad en tiempo y forma con esta misión en caso de que el Consejo General considere que yo pudiera tener un espacio en una consejería. Para continuar la entrevista, mi compañero, el consejero Muñoz. Gracias. Gracias, presidente. Pues, bienvenido, Daniel. Gusto saludarte y un placer que hayas atendido esta convocatoria para consejerías distritales por parte del Instituto Estatal Electoral de Baja California. La pregunta que te haría en un primer momento sería que nos pudieras platicar alguna experiencia que tenga que ver con el ámbito profesional, laboral, en donde haya habido terceras personas que te hayan querido presionar para tomar una decisión o para cambiarla y ver cómo reaccionaste ante ello. Bueno, yo soy muy intransigente en el principio de legalidad. Una experiencia muy, muy difícil, muy fuerte. Esta incluso fue motivo de un problema mayúsculo. Fue cuando en mi calidad de secretario, FEDATARIO se tomó la presidencia por parte de un grupo en tiempos anteriores y yo consideré que se estaba violentando el principio de legalidad. Entonces yo no participé y se me acusaba de no cumplir con lo que establecía la ley electoral. Al tiempo hubo un litigio que resolvió Sala Superior y nos dio la razón tanto al presidente destituido en ese entonces como al secretario FEDATARIO que lo apoyé en todo momento para que se le restituyera al Consejo la legalidad y a la presidencia a la que lo correspondía en ese momento, que era precisamente al que había nombrado el Congreso del Estado en ese entonces. Entonces ese fue un momento de mucha presión e incluso de amenazas. Es lo que se tiene que uno enfrentar ante situaciones de esa extremadura, pero siempre defendiendo la independencia del órgano electoral por encima de todo, siempre defendiendo la certeza y la legalidad. Gracias por la respuesta. Otra pregunta también a raíz de la experiencia que has tenido a lo largo de muchos años. ¿Cómo consideras que debe ser la relación de una consejería distrital con las representaciones de los partidos políticos en el ánimo de que la colegialidad del Consejo pueda darse y puedan salir los trabajos? Debe haber una comunicación fluida. Debe de haber una metodología en donde el diálogo prevalezca por encima de todo. Creo que es relativamente sencillo acordar con los representantes de los partidos políticos cuando los acuerdos se toman dentro del marco legal. Y en eso creo que todos debemos de coincidir, no debería de haber conflicto, pero a veces existen algunas diferencias en cuanto a los pormenores de forma y tiempo particularmente. Y aún tratándose de cuestiones más sustantivas, pues siempre debe prevalecer el diálogo. Pero cuando hay una postura en donde no se congenia del todo, siempre los consejeros, siempre por encima de todo, deben acordar lo conducente dentro del marco legal. Yo como formación de abogado, esto me exige a mí que ante todo sea el principio de legalidad. Y por supuesto, los otros principios rectores de la función pública electoral siempre deben estar presentes. Como ya sabemos, la certeza, la imparcialidad, independencia, objetividad, máxima publicidad, etc. Pero el principio de legalidad, en mi opinión, es la columna vertebral de todo lo actual de un consejo y de los consejeros en particular. Se nos acabó el tiempo, pero tengo que hacerte una pregunta que hemos estado haciendo a todos los participantes. ¿Tienes algún vínculo partidista actualmente? Ninguno, en absoluto. Con ningún partido político. No tengo ni afiliación. Toda mi vida me he dedicado a la vida profesional a las cuestiones electorales, sin ninguna militancia, sin ninguna actividad política de ninguna especie y mucho menos afiliación a ningún partido político. Bueno, pues muchas gracias, Daniel García García, por atender la entrevista de parte del Consejo del Presidente y tu servidor, por compartir este espacio e intercambiar ideas. Vamos a continuar con el proceso a lo largo de esta semana y posteriormente liberará el Consejo General y pues informará acerca de los resultados. Te agradecemos mucho. Que tengas buena tarde. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.